La jornada de protesta en demanda del asfaltado de la carretera Chongoyape-Chota terminó en un enfrentamiento entre ronderos y efectivos de la Policía Nacional. La medida de lucha ocasionó la interrupción del tránsito vehicular, situación que afectó a cinco provincias de Cajamarca. Doce policías resultaron heridos producto de las pedradas de decenas de comuneros, quienes protestaron en la carretera a Cutervo. Ellos solicitan el asfaltado de la carretera que une la localidad de Chongoyape con la provincia de Chota. El dirigente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Chota, Gerardo Agip, enfatizó que su protesta se centra en el asfaltado de la mencionada vía. Sería importantísimo en esta gestión del día lunes con el primer ministro y con tareas concretas que en sí se incluya el presupuesto general de la República 2009 y empiece el primer tramo. Eso es lo que estamos pidiendo. Durante la protesta, los chotanos bloquearon el acceso al puente Cumbil, así como de las vías que unen la provincia con otros lugares de la región Cajamarca y el país. En Arequipa se puso al descubierto una mafia de corrupción que anualmente cobraba 3 millones de soles en coimas. Julio Condori, trabajador de dicho nosocomio, fue sorprendido cuando exigía una retribución para agilizar el pago a un grupo de empresas contratistas. Lo intervinieron justo cuando cobraba una coima para agilizar el pago a empresa contratista que realizó remodelación del tercer piso del Hospital Honorio Delgado de la ciudad de Arequipa. Julio César Condori Aranja, trabajador administrativo de este nosocomio, no se imaginó que las autoridades de este centro hospitalario, efectivos policiales y el fiscal Eduardo Atencio Ramos de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal le estaban siguiendo los pasos hasta encontrarlo infraganti realizando este cobro ilícito. Este señor venía pidiendo coimas aproximadamente por valores de 7, 10 hasta 25 mil soles por las obras que estamos realizando en el hospital con el cuento de que esa plata iba a ser dada al director del hospital. Según el director del hospital Honorio Delgado, Oscar Moriberón, con esta intervención se ha destapado una mafia que anualmente cobraba 3 millones de nuevos soles en coimas que se recibían por beneficiar a empresas que trabajaban con esta institución. Si nosotros tenemos aproximadamente en compras en este hospital un promedio de 12 millones de soles, 12 millones de soles, tanto entre los recursos directamente recaudados como nos manda el Estado, fuera de toda la plata que nos está dando el gobierno regional para realizar las obras de este hospital, significa que en coimas se están yendo más o menos unos 3 millones de soles. Durante la intervención logramos interceptar al fiscal Eduardo Atencio Ramos de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal, quien guardó hermetismo sobre la intervención y facilitó el traslado de Julio César Condor y Aranha para que los hombres de prensa no puedan interrogarlo. Se ha realizado una intervención, se ha realizado una intervención policial y estamos en plena investigación, eso es todo lo que le podría decir. El ex ministro de Energía, Carlos Herrera, denunció que la concesión del lote 56 en el Bajo Urubamba, en Cusco, fue entregada como si se tratase de un lote para exploración cuando contaba con reservas probadas de gas. Esta situación supondría una negociación direccionada y que merece ser investigada. Durante la concesión del lote 56, ubicado en el Valle del Bajo Urubamba, en Cusco, se habrían producido algunas irregularidades. Según el ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, el valor del yacimiento calculado en función a las reservas era de 18 mil millones de dólares y fue concedido a los actuales operadores en desmedro del patrimonio nacional. Uno no puede dar 18 mil millones de dólares a alguien a dedo y gratuitamente, no recibiendo nada, ese es un tema irregular. Segundo, me parece un tema absolutamente irregular, entregar como si fuese exploración un lote donde ya habían reservas probadas. Cabe señalar que en 1987 y 1998, las compañías Shell y Móvil realizaron exploraciones dentro del lote 56, en donde se ubican los yacimientos de Mipay y Pagoreni. Las reservas descubiertas en ese entonces se calcularon en 3 trillones de pies cúbicos de gas natural y 220 millones de barriles de líquidos de gas natural. La primera vez que leí el tema del lote 56, leí el contrato del lote 56, me pareció un contrato infame contra el Perú. Y lo dije así. Y sigo considerando que es un contrato infame contra el Perú. Pude leer tiempo después que la empresa que se hizo del derecho de ese yacimiento vendió 20% del derecho y por el 20% del derecho recibió una cifra del orden de los 300 millones de dólares. Tras el escándalo en torno a los denominados petroaudios, el Congreso ha votado a favor de investigar todas las concesiones de petróleo y gas desde el 2006. Por tanto, en este grupo merece incluirse la denuncia dada a conocer a fin de que, en adelante, los recursos naturales sean concesionados de manera transparente. En Chiclayo, el jefe del gabinete ministerial, Yehud de Simón, se mostró confiado en que puedan resolverse las diferencias que mantiene el ministro del Interior y el director de la Policía Nacional, pues de lo contrario, este último debería dar un paso al costado. El presidente del Consejo de Ministros, Yehud de Simón, inauguró la Villa Deportiva de la Policía Nacional. Durante su discurso, el jefe del gabinete criticó la labor de la prensa, que solo se centra en los errores de la policía, ignorando el sacrificio que hace la institución para combatir la delincuencia y el narcotráfico. De otro lado, Simón Munaro invocó al director de la Policía Nacional a incrementar sus esfuerzos para capturar al ex ministro de Pesquería, Rómulo León, involucrado en los denominados petroaudios. Lo reitero, lo importante es que se sepa. Nosotros respetamos la institución de la policía. Nosotros creemos que tienen que trabajar todos unidos. El máximo cargo en el sector lo tiene el ministro. Y el ministro, por haber juramentado y además porque es de confianza, es el único responsable en su sector de tomar decisiones. Yo espero que no sea así, espero que lleguen a algún acuerdo, que puedan conversar. De lo contrario, hay que mantener el orden de las cosas. Asimismo, el premier se pronunció sobre las diferencias entre el ministro del Interior, Remigio Hernani, y el director general de la Policía Nacional, Octavio Salazar. Dijo esperar que las controversias se resuelvan de manera interna. Posteriormente, se dirigió al distrito de Pimentel, donde inauguró la doble vía Juan Velasco Alvarado, puerta de ingreso al importante balneario lamballecano, que fue ejecutada con aporte del gobierno regional y el municipio distrital, por un millón doscientos mil soles.